Sin duda alguna a los colombianos está afectando la subida, el alza del dólar. También la inflación ya se dio pues un aumento del salario mínimo que algunos dicen que no compensa con la inflación también que hay en el país del 6.3% si no estoy mal. Y lo más importante aquí es que nosotros queremos compartir con ustedes también algunos truquitos y consejos para que ese mercadito, para que esa plata para hacer las compras rinda un poco más. En este comienzo de año uno de los temas con más importancia en los hogares colombianos es el aumento en los precios de los alimentos de la canasta familiar. Por esa razón nos dimos a la tarea de verificar cuáles alimentos subieron y cuáles han disminuido. La albergita, la albergita es la que está bajando un poquito, la papa pastusa, la zanahoria, la habichuela, el frijol verde, eso es lo que ha bajado, las hortalizas, la espinaca, el apio, el brócoli, el coliflor también se encuentran, ya están bajando, están recuperando el precio. Es decir que al comprar usted puede encontrar los siguientes precios que según los expendedores han bajado con respecto al pasado mes de diciembre. Precios alimento. Los distribuidores también recomiendan utilizar verduras y hortalizas para enriquecer el menú a bajo costo. Bueno, ahí sería la lechuga, una lechuguita de mil pesos, espinacas mil quinientos pesitos, el tomate que ya encuentra también recuperando el precio, entonces ya baja un poco, está mil quinientos pesos la libra, entonces serían esas tres cositas con la zanahoria, sería ideal la ensalada. Los diferentes tipos de carne no presentan un ambiente alentador, ya que infortunadamente su costo sigue en aumento por la sequía que vive actualmente gran parte del país. Bueno, en este momento como bajo costo no se puede establecer mucho ya que el fenómeno del niño nos ha afectado, el costo del ganado bovino y por si no ha aumentado considerablemente estos últimos meses, igual que el pollo, pero igual el consumo promedio ha aumentado en cuanto a la carne de cerdo. Los vendedores aseguran que de seguir el fenómeno del niño los alimentos seguirán al alza. Bastante, bastante nos está afectando y como se está prolongando esto, nos va a seguir afectando porque los costos día a día están aumentando, estamos hablando de costos de cien mil pesos arroba de res y bueno, estamos también a la espera de si nos implementan el IVA, que ahí sí ya nos terminarían de acabar, digámoslo así. Por esa razón, tanto vendedores como consumidores solo esperan que la ayuda divina llegue pronto. No, primero hay que pedirle a Dios que nos mande agüita, que llegue agüita, eso llega de todo, gracias a Dios. El resto ahí llega de todo todavía. Siendo ayuda divina. La ayuda divina y también la ayuda de todos, porque no solamente es el de arriba o el fenómeno del niño, sino también en que nosotros tenemos que ser muy dedicados a preservar nuestros recursos, a borrar el agüita. ¡Gracias! ¡Gracias!